¡Miggy, felicitaciones! ¿Cómo se siente ganar este premio para Player of the Month? Muchos de grandes jugadores han ganado este premio en los últimos años. Cuando estabas creciendo, ¿tienes un jugador favorito de Premier League? Que siempre pasaban los domingos al mediodía ahí en Paraguay, pero siempre me gustó la Premier en sí, no un jugador en particular. Y nada, cuando estaba Tevez en el Manchester United, también Rooney, que en ese entonces eran las figuras, Cristiano Ronaldo creo que también. Pero como te dije es más, veía más la Premier, veía más los partidos que un jugador en particular. Has ganado muchos golpes este mes, ¿por qué crees que has ganado tantos? No, creo que esta temporada el equipo empezó de otra manera, estamos jugando de otra forma, con otra confianza. Creo que la ayuda del entrenador, los que nos está enseñando en los entrenamientos, creo que nos hace muy bien, no solamente a mí, sino también al equipo. Y creo que eso nos ayuda mucho. Dentro del campo me siento con más confianza, me siento, me estoy sintiendo muy bien y creo que eso es gracias a mis compañeros y al entrenador. Y de tus objetivos este mes o el último mes, ¿cuál ha sido tu favorito? Me gustó mucho el del Tottenham, que recuperamos la pelota y yo agarro casi de mitad de cancha para el ataque y nada, agarro la pelota ahí y empiezo a ir para adelante. Me saco un jugador de encima y defino, defino a un costado, pero creo que el gol del Fulan, por lo que se da con Bruno, que me entiendo muy bien con él y esa jugada lo estamos haciendo muy bien. Aparte, Bruno es un gran jugador, me da mucha confianza también. Y nada, el del Fulan, me quedo con el del Fulan. Y tú y el equipo están haciendo muy bien esta temporada, ¿cuáles son tus ambiciones y los clubes para el resto de la campaña? No, creo que ahora mismo la ambición que tenemos todos nosotros es mayor por la categoría de jugadores que estamos teniendo, por cómo por equipo se levantó mucho el nivel de todos los jugadores. Creo que todos mis compañeros están en forma, se demostró eso ayer, que todos están disponibles y eso es muy bueno. Y como dije, ahora la ambición es mayor, ahora estamos en el tercer lugar, creo que eso es muy bueno para nosotros, para el equipo, para el club. Pero tenemos que ir paso a paso, seguir trabajando duro, como lo venimos haciendo, para poder lograr los objetivos. Y finalmente, vas a recibir una carta especial FIFA 23 en el juego para celebrar tu premio del Mundo. ¿Qué piensas que tu rating debería ser? No, creo que eso lo hablo siempre con mis amigos, porque antes jugábamos mucho FIFA y creo que ahora, o sea, anteriormente mi nivel, el nivel que pones estaba en 74, pero me tenían que poner un poco más, 80, 80 por lo menos. Pero feliz, porque como te digo, de chicos siempre jugamos FIFA, para nosotros siempre, yo siempre quise, mis amigos siempre también, siempre hablamos sobre eso. Y nada, ahora feliz porque ya me dieron.